¡Chicos! ¿Cómo es? Bueno, hola chicas de YouTube Papelito, papelito, papelito Si comí Lo voy a leer porque la cosa se ve al revés Mi canal se llama Keira Vázquez Salas Para likes, para más videos Ciento cincu... Ciento treinta y... Ciento trece Please, los amo mucho Siempre y para toda la vida Vamos a empezar Vamos a necesitar colores, hojas y plumones Esperemos La lapicera Vamos a buscar Vamos a dar color cremita Y color cremita Vamos a necesitar color cremita Miren que es toda esta marca No sé cuál es Ustedes Me lo ponen en los comentarios Y vamos a hacer la cara Vamos a hacer los pelos Vamos a hacer los pelos Perdónenme si no hablo mucho y volteo a la cámara mucho porque en esta vez se necesita mucha concentración Vamos a hacer una cebolla patin Vamos a hacer una cebolla patin Porque no se va a ver muy bien con mucho pelo Pues se va a hacer una cebolla patin Vamos a hacer una apana No se va a hacer uno Posen unos cuernitos Perdoneme Tanta maquillada. No nos salen los ojos. ¿De qué color son los ojos de Pati? Verdes, ¿no? Son verdes. Se ha dado vueltas. Verde clarito. Los labios de Pati van a ser rojo. Y Pati tiene un lunar aquí, pero va a ser ahorita cuando ya le hagamos la nariz. Está acabando, va a quedar. y vamos a pintarle el rostro con el plumón cremita no 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 pero es colorado Si queréis que hagamos una segunda parte haciendo tiros en la piscina, no daría, ¿eh? ¿Serás en la piscina para ahora? Tenemos que llegar a... ¿Dónde? ¿Dien mil? ¿Dien mil likes? ¿Dien mil? ¿Dien mil? Para hacer la segunda parte de tiros en la piscina con las pelotas, así que ya está bien Si queréis, 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 si queréis. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Dicen mis pequeños diablistos, es lo que siempre dice Pati. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado este video, que me ha encantado. Les quiero mucho y los amo.